Hay tres cosas que te pueden salvar la vida. La primera es una batería adicional con la que puedes conectar tu celular. Sí. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. ¿Qué tal, José? Buenos días. Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos en este miércoles 30 de agosto de 2023. ¿Es ya el último día o todavía hay 31? Hay 31, pero ¿tú pagas hoy? ¿Hoy? No, los sábados. Ah, tú pagas. Ah, cierto, tú pagas los sábados. Cada sábado. Hay algunos que ya reciben la quincena el día de hoy, 30. Mañana va a ser jueves de quincena. Mañana es jueves de quincena. Algunos, yo creo que los profesores sí reciben su lana antes y también trabajadores de gobierno reciben antes. Pues qué bueno. Sí. Suerte a ellos. Oye, fíjate que traigo un tema. ¿Qué tema traes, Juan de Ávila? Pues está triste porque recientemente hubo una noticia donde una persona, un muchacho, Luis Alberto Beltrán López, de apenas 30 años de edad, se fue en su moto. A dar una vuelta por una ruta de motocross, que son unas rutas que están pues en la sierra, donde difícilmente te puedes ubicar si no conoces perfectamente el lugar. La moto parece que sufrió un desperfecto, se calentó, no sé, se le acabó la gasolina, lo que tú quieras. El hecho es que esta persona alcanzó a hablar por teléfono. Mandar su ubicación, creo. A su familia, habló con un hermano. Y entre una de las cosas que dijo es que estaba desorientado, lo cual Protección Civil lo dictaminó como un claro caso de deshidratación. Deshidratación y desafortunadamente esto terminó, empezó, este episodio empezó el viernes en la tarde, sábado ya no lo encontraron, el lunes. Apareció muerto. Apareció muerto por deshidratación. ¿Por qué? Pues porque en la sierra estás a 38, 40 grados. El hecho es que el hubiera no existe, pero esto se pudo haber evitado. Y es un llamado que hago desde aquí a todas las personas. Los jueves hacen rutas y de repente, sí. Hay mucha gente que le encanta la ruta, subirse a los racers, a las motos, desaparecer. Hay también ciclistas, ruta de montaña, que les gusta desaparecer un fin de semana, Juan. Es muy divertido y está bien. Tanto agobio aquí en la ciudad y en el trabajo, de repente para muchas personas puede resultar desestresante, ¿no? Agarrar tu moto, tu bicicleta, el carrito, el racer e internarte en las profundidades de la sierra, que además tiene unos paisajes pues muy bonitos por los pocos que yo conozco de Badiraguato. Pero este muchacho, el problema fue que se le acabó la pila. Y al acabársele la pila del celular, pues ya no tienes para dónde hacerte. Entonces, si usted va a ir a pasearse en una ruta, a donde sea que vaya, obviamente pues lleve agua, ¿no? Pero llévese también. Hay tres cosas que te pueden salvar la vida. La primera es una batería adicional con la que puedes conectar tu celular. Sí. Estas baterías ya traen aquí hasta una pantallita. Entonces, pues no sé, tú le conectas ahí tu teléfono y te dice, por ejemplo, esta debe estar cargada al 100. Ahí está, 100%. 100% la pila. Entonces, una pila de estas te puede cargar tres, cuatro veces tu celular. Ajá. Y si estás perdido y puedes hablar con alguien, o sea, teniendo señal de celular ya tienes el 95% de probabilidades de que te salven. Ajá. Que la ruta está difícil de llegar, bueno, pues consiguen otra moto o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo principal? Lo principal, lo principal, no vayan solos. O sea. Sí, si no se te ocurra ir solos. Porque si vas con un amigo, pues ahí dejas la moto descompuesta y te vas en la otra moto. Si no, bueno, pues por lo menos llevar una o dos baterías adicionales. Son de verdad muy baratas. Las más fresas cuestan mil pesos. O sea, si ya te compraste una moto de 300 o un Razer de 500, pues métele otros mil pesos y cómprate una o dos baterías adicionales. Otra cosa es, hay dos tipos de relojes que son para senderismo, para motocross, para... Está el Apple Watch que es muy delicado y están bastantes relojes de la serie Garmin, de la marca Garmin. Que a esos le pones, este es mi punto de salida, voy a perderme y de regreso le dices, quiero regresarme y el reloj te dice por dónde regresarte. Estos relojes, que son los Garmin Fenix 6 y 7, tienen la posibilidad, son solares. Ah, son solares. Si de repente se te acaba la pila, porque son electrónicos, son solares, pero si traes una batería de respaldo, pues lo pones a cargar inmediatamente. Otra cosa que, digo, voy de lo básico a lo más complicado y a lo más caro, ¿no? Son estos módulos de GPS. Ah, esos no los conozco. Pero un GPS en serio, como este, no un AirTag o una cosita de estas que pita cuando está tu maleta, no. Un GPS de a de veras, un módulo de GPS, estos ya te cuestan 4 o 5 mil pesos. Ajá. Pero te encuentran donde andes. A ver, ¿y cómo funciona ese GPS? Este trae, este trae, es un GPS y además tiene GPS A. ¿Qué es GPS A? GPS asistido. Donde no hay señal celular, usa la señal de satélite. Sí. Que en la sierra y en las rutas es muy probable que no tenga señal celular, pero sí tienes línea de vista al cielo y con esto apareces porque apareces. Este... ¿Y se tiene que cargar ese GPS? Se tiene que cargar. Todo lo que te estoy diciendo utiliza baterías. Por eso la razón principal de llevar una batería externa. Todo parte de una batería externa. Ahora, llévense agua. O sea, 3, 4 litros de agua en una mochila. No te estorban. Todo lo que les estoy mencionando a nuestros amigos que están en radio son piezas muy pequeñas. Por ejemplo, esta batería, ¿de qué tamaño será? Del tamaño de dos iPhones juntos. O sea, cuando mucho. Es como del tamaño de un control de aire acondicionado. Ándale, pero gordito, con obesidad. Un controlote. Entonces, todos estos elementos no son tan caros y son la diferencia... Son esenciales si vas a andar lejos. Funcionan también para los pescadores, Juan de Avila, que también les encanta irse a pescar los fines de semana. Definitivamente. Todos estos juguetes que yo traigo aquí, los traigo en mi mochilita de supervivencia. Yo, quien me sigue en redes sociales sabe que yo soy fan de estar en Altata. Y dentro de Altata yo no salgo al mar abierto. Yo estoy siempre dentro de la bahía. Y dentro de la bahía me dicen que soy muy exagerado. Y me dicen, ¿a dónde vas? Ya justo, no te vayas a perder. Dentro de la bahía traigo todos estos juguetes que te acabo de mostrar. Es difícil, muy, muy difícil perderte dentro de la bahía. Pero no sabes, no sabes en qué momento algo te puede pasar. Y necesitas que te busquen. Y con todas estas cosas te pueden encontrar. Entonces, sí, este GPS principalmente te ayuda mucho en las zonas de mar abierto, donde ya no tienes señal celular, que tienes señal satelital. Y la batería, esta batería es inalámbrica. Tú la cargas en tu casa y ya te las llevas cargadas. Llévense dos. No está de más, les repito, no van a gastar más de mil pesos. Y es la manera de mantenerte conectado. Hace cuatro o cinco semanas, un canadiense se le dañó el mástil de su velero. Y estaba en playas enfrente al Dorado. Y gracias a que traía un internet Starlink en su velero, pudo conectarse al Wi-Fi. Su celular se pudo conectar al Wi-Fi. Y mandó un WhatsApp. Y la Capitanía de Puerto Altanta ordenó su rescate. Fueron por él y lo encontraron. O sea, todo gracias a que traía equipo electrónico y equipo de seguridad. Entonces, les repito, si ya compraste la moto, y si ya compraste el Razer, o si ya compraste la lancha, pues tienes que invertir en tu seguridad. En el caso de la moto, pues el casco es primordial. Y en el caso de una lancha, por más cerquita que vayas, o un jet ski, pónganse chaleco. Pero en Altanta hay muchísima gente todos los fines de semana que cree que andar en un jet ski es pagarlo, ponerlo en el agua, subirte y darle. No. Necesitas un chaleco, porque si te caes y te golpeas, aunque ustedes no lo crean, se ahogan. Sí, claro. Oye, nos está mandando muchísimos mensajes y no ha dado el WhatsApp. Si usted tiene alguna duda con Juan de Ávila, mándenos un WhatsApp al 667-160-4069. Nos dicen, ¿cómo se llama el GPS, Juan? ¿GPS? GPS. ¿Y ese que traes? Ah, este. El de la marca. Este es un GPS de Alcatel. Que se lo quieren poner en el carro de su esposa, nos dice. Sí se puede. Sí se puede. Este es de Lycat. Ah, ¿es para un gato? Este es para un gato. Para que no se te pierda el gato. Sí, para que no se te pierda. Entonces, este, si te fijas, entra así y entra en su collar. Entonces, ya le queda así colgado. Ajá. Este, se llama Alcatel. Lo venden, pues, en Telcel. Ya se vamos a meter el anuncio, lo hacemos completo. Bueno, nos dicen, buenos días. ¿Hay algún GPS injerto al cuerpo por el motivo de las desapariciones forzadas? También nos dicen, Juan. Dicen que sí, yo no los he visto, pero seguramente existen. No sé cómo funcionan. Debe de ser algún chip con RFID. Sí, me queda claro que la miniaturización de las cosas lo hace posible, pero no sé la batería como funciona. Entonces, yo no los he visto, pero probablemente sí existan. ¿Qué precio tiene el reloj que dices, Juan de Ávila? ¿Cómo se llama el reloj? Un Garmin serie, este es un Fenix 6, pues, me costó como 18 mil pesos. ¿Qué? Pues, sí, pero regrésate nadando sin saber para dónde. Bueno, cierto, 18 mil pesos te puede costar salvarte la vida. Sí, y un Apple Watch anda también entre 15 y 16, pero el Apple Watch es el reloj de la Barbie, pues, se te cae y se rompe. Sí, pero traes la manzanita. No, pero no es el panada. O sea, para cosas de... ¿Para fantochear? Para andar en el senderismo y para andar en cosas serias, el Apple Watch no te va a servir ni el ultra este que acaban de sacar. A ver, una pregunta fuera del tema, nos dicen, Juan de Ávila, ¿cómo puedo saber si mi WhatsApp está enlazado con otro? Por favor. Ah, está muy sencillo, se mete en la parte de arriba de su menú, donde dice dispositivos vinculados. Ajá. Le picas a los tres puntitos que están del lado derecho en la parte superior y dice anuncia, herramienta, nuevo grupo, nueva difusión, etiquetas, dispositivos vinculados. Ahí usted le pica y ahí le va a aparecer. Puede vincular su WhatsApp hasta con cuatro dispositivos distintos. Ya es muy difícil que la novia o el novio te enganchen porque le tienes que poner tu contraseña. Antes nada más era leer el QR y ya. Ahora tienes que desbloquearlo con la contraseña y después leer el QR. Nos dicen, Juan de Ávila, mi hermana me pregunta si Juan de Ávila es casado. Sí, soy casado desde hace muchos años. Muy bien. Está levantando pasiones aquí Juan de Ávila. Dice, excelente la información de Juan. Juan, somos un país sin cultura de protección, los trabajadores de alta mar. Sí, o sea, y para ir al mar es básico también que tengas un radio. Hay unos radios, ese no lo traigo, pero son unos radios que consumen muy poca batería. En algunos casos tienen un accesorio que es una celdita solar, porque pues en el mar, sobre sol, no tienes sombras ni nada. Y estos radios también traen GPS y es importantísimo que reportes siempre a la Capitanía de Puerto, que ya te vas. ¿Y a qué horas regresaste? Porque la Capitanía no está de adorno. La Capitanía sabe qué embarcaciones están en alta mar y hacen una revisión de cuáles ya llegaron y cuáles, ¿no? Juan, ¿dónde podemos contactarte para quien quiera asesoría de tecnología? Muchísimas gracias. Mi WhatsApp es el 6677967719. Estoy en Avenida El Dorado y Doctor Mora, ahí en Las Quintas, desde hace 11 años. Y nuestra especialidad es el servicio y mantenimiento a equipo de cómputo, iPads y teléfonos de gama alta, ahí estamos a sus órdenes. Muy bien. Muchas gracias, Juan. José, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Cuídense mucho, por favor. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresando a más información que ese con nosotros. No le cambien.